Hoy se festeja el Día de la Bandera, veamos que nos ha preparado Karen Zúñiga. A pesar de que la bandera ganó como una de las más bonitas del mundo, la mayoría de los capitalinos no tienen idea de que se festeja el 24 de febrero. Vamos a la nota. Pese a que en 2015 la bandera de México fue galardonada como la más bonita del mundo, el 40% de los ciudadanos no saben qué se celebra el 24 de febrero. Durante un recorrido realizado por Noticias Rápidas, se preguntó a algunas personas si tenían el conocimiento de qué se celebraba este día. La verdad no. ¿Usted oficial sabe qué se festeja el día de mañana? No. El Día de la Bandera. Eso. Lamentablemente, la mayoría no tenía idea de que el 24 de febrero es la fecha en la que se debe honrar a la bandera, la cual nos distingue como mexicanos ante los demás países del mundo. Irónicamente, el mes en el que el país hace honor a la bandera y se viste de verde, blanco y rojo es el mes de septiembre para conmemorar el Día de la Independencia, cuando lo conveniente debería ser el mes de febrero. La bandera de México está dividida en tres franjas, una de color verde, la cual representa la esperanza, otra blanca, la cual simboliza la paz y la última color rojo, que hace referencia a la sangre de los héroes nacionales. Al centro de nuestro lávaro patrio se encuentra el escudo nacional, el cual es representado por un águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente, que está inspirado en la leyenda de la Fundación de México Tenochtitlán. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Karen Zúñiga. Se acerca la fecha de la Expo Sexo, veamos qué nos han preparado en torno a ese espectáculo de bellas mujeres. Comenzó la época de calor y se prevé que los termómetros revienten por la temperatura que podrían causar las mujeres hermosas, que participarán en la próxima Expo Sexo, que se realizará en el Palacio de los Deportes el día 4, 5 y 6 de marzo. Con una pasarela espectacular llena de erotismo, mujeres que literalmente paran el tráfico con tan solo verlas, se dieron los pormenores de esta gran exhibición que promete la satisfacción de todos aquellos que buscan la sensualidad femenina y masculina. Fernando Aguirre, joven empresario y quien incursiona en la industria de entretenimiento para adultos, dijo que al contemplar la belleza mexicana, también harán acto de presencia actrices y modelos internacionales que juntas conforman el glamour del erotismo. Lo que yo represento es un evento en el que presentamos a las máximas figuras de entretenimiento para adultos, yo creo que estamos en la ciudad más vanguardista del país y creo que este tipo de eventos son posibles de hacerlo siempre y cuando se hable con las autoridades y estemos todos trabajando en conjunto. Durante la pasarela se mostraron las bellas mujeres con diminutas ropas que echaron a volar la imaginación tanto de fotógrafos, camarógrafos y reporteros que no perdieron un instante para plasmar los físicos, curvilíneos de estas participantes que seguramente pondrán en alto a nivel internacional a nuestro país. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. El 5 de junio se llevará a cabo la elección de los 60 diputados que integrarán la Asamblea Constituyente que redactará la Constitución de la Ciudad de México. De acuerdo a la INES se fijó en 101.498.771 pesos con 40 centavos el monto que será utilizado para las campañas de elección, razón por la cual diferentes personas están interesadas en participar de manera independiente, por lo cual se están dando la tarea de recolectar las 73.792 firmas ciudadanas que serán el respaldo para su postulación. Sin embargo, además de los diputados electos, habrá 14 senadores, 14 diputados federales, 6 elegidos por el presidente Enrique Peña Nieto y 6 más elegidos por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Una vez que esté definida la integración de la Asamblea Constituyente, se instalará el 15 de septiembre y la Constitución Política de la Ciudad de México deberá de quedar para el 31 de enero de 2017. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Porque usted tiene que estar informado en menos de un minuto. Veamos qué nos ha preparado Dafne Mora. El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca reiniciará actividades comerciales a partir del próximo 22 de marzo, con vuelos dirigidos a Guadalajara y Monterrey. Un cómic que conformado por fracciones opositoras y rebeldes en Siria, así como el gobierno, anunciaron que aceptan un cese al fuego propuesto por Estados Unidos y Rusia y regresar a la mesa de negociaciones en Ginebra para poner fin a la guerra. El mensaje presidencial hecho en Houston, Texas, sobre la libre importación de gasolinas y diésel provocó controversia entre los partidos políticos que integran la Cámara de Diputados, principalmente en el Morena que reprochó la determinación presidencial porque se sobrepone a la reforma energética, cuya ley solo puede modificar el Congreso. El director del penal del Altiplano, Salvador Almonte Solís, aseguró mediante un escrito que la pretensión del Chapo Guzmán es la de victimizarse y de esta manera evitar la aplicación de las medidas de seguridad, ya que no existe ninguna razón para creer que la vida o la integridad del Guzmán corre en peligro. Ha generado incertidumbre la declaración hecha por la NASA, donde reveló una grabación con una música extraña que escuchó el equipo de Apolo el 10 de mayo de 1969, durante su sobrevuelo a la cara oscura de la Luna, sin ningún contacto de radio con la Tierra, porque la información tiene que estar en la palma de Esmono, informó Tafne Mora. También en materia policiaca, veamos qué nos ha preparado Antonio Martínez con imágenes de Julio Valdés. El operativo policer desplegado este martes en los municipios de Los Reyes y Paribán habría dejado como resultado 12 personas detenidas, quienes se ostentaban como integrantes de un grupo de autodefensas y mantenían filtros en diversos puntos de estas poblaciones, además que para mantener el control incendiaban automóviles abandonados. Un funcionario de gobierno de Silvano Airoles Cornejo confirmó la captura de los presuntos infiltrados en movimiento de autodefensas. El susto que se llevó tras haber tenido un percance automovilístico le provocó un infarto a un hombre de aproximadamente 60 años de edad, y su cuerpo quedó cerca de un árbol en la colonia Lindavista, ya que al sentirse mal intentó agarrarse y esperar a que se le pasara el dolor en el pecho o llegara a los paramédicos, pero su corazón no aguantó más y dejó de funcionar. Lo que le fue comentado a los policías, que fueron avisados que un hombre se encontraba sin vida sobre el camellón de la avenida Politécnico, este individuo, quien se encuentra en calidad desconocido, iba circulando a bordo de un automóvil, y fue cuando se comenzó a sentir mal que a los pocos metros de haber avanzado por esta vialidad chocó. Un grupo de individuos asaltó ayer la joyería La Imperial, ubicada sobre la avenida Bucarelli, no hubo detenidos. El robo ocurrió por la madrugada, cuando los ladrones forzaron las cerraduras del establecimiento para hurtar las joyas y posteriormente escapar. Los dueños de la joyería localizada a unos metros de la Secretaría de Gobernación se percataron del asalto por la mañana, cuando vieron que la cortina estaba forzada. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina y de la Procuraduría de la Ciudad para iniciar las investigaciones preliminares. El conductor de un automóvil versa por intentar esquivar a un peatón dio un volantazo y chocó contra un muro, y en el percance una persona que lo acompañaba perdió la vida. Pese a sus esfuerzos y ponerse en riesgo, sí alcanzó a atropellar al transeúnte, por lo que ambos fueron trasladados a hospitales diferentes y se informó que su estado de salud era delicado pero estable. El trabajador de una gasolinera que se encontraba cerca del cruce de la avenida Picacho-Jusco explicó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que un automóvilista se pasó en lo roja y que el conductor del auto Nissan Versa lo esquivó, y que metros adelante vio a un transeúnte a quien también trató de no hacerle daño, pero perdió el control del coche. Dos jóvenes llegaron a Tampanan ahora desde ayer al cruce de las calles de Leandro Valle y Gabriela Mistral en la unidad habitacional Centrovilla Centroamericana, así comenzaron a sacar sus herramientas para hacer unos arreglos donde se encuentra un poste de energía eléctrica, pero en un descuido tocaron los cables de alto voltaje y murieron electrocutados. El par de muchachos que no traía el equipo adecuado para llevar a cabo el manejo de cables de alta tensión, pero sin tomarlo en cuenta comenzaron su jornada laboral y al estar excavando sobrevivió una descarva y ambos salieron disparados un par de metros de donde estaba el cableado, quedando sus cuerpos unos cerca del otro a unos pasos unos bultos de cemento de construcción. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Antonio Martínez. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información ya tiene que estar aquí en la palma de tu mano. Gracias. Gracias.